Primero el domingo a la noche no es que a nadie le costó o no le costó subir al escenario. Había una lista predeterminada, Malena llegó más tarde porque estaba operada y entonces la iban llevando en una silla, bajando las escaleras y llevándola al fondo. Y además no hubo una exclusión de nadie, los gobernadores llegaron 12 minutos después que nosotros bajamos al pasillo. Y Macri nos deja un país que vale menos que lo que debe. Yo escuchaba recién lo que planteaban del comunicado del fondo y en realidad Argentina ya incumplió el acuerdo con el fondo. El comunicado del tesoro, perdón. Argentina ya incumplió el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tenía bandas, por ejemplo, de valor del tipo de cambio. Este gobierno las rompió por el capricho de Macri el día después de la PASO que dijo, liberemos el tipo de cambio, que los argentinos vean que si no me votan yo los castigo subiéndoles el dólar. Argentina, bajo la gestión del presidente Macri, está incumpliendo el acuerdo con el fondo y vamos a tener que ir a una rediscusión porque es la cuarta vez que incumple el acuerdo con el fondo este gobierno. El chiste entre la PASO y la General a los argentinos le costó 31.500 millones de dólares, entre reservas, medidas y desgobierno. Esa es la herencia de Macri entre la PASO y la General. Lo que hicieron con el CEPO, que dijeron, no, 10.000 dólares porque tenemos que cuidar al votante de clase media, ahora lo bajaron a 200. O sea que pagaron choripanes de 10.000 dólares para sostener la base electoral.